Gracias Señor porque nos has permitido un día más de vida y es a Él a quien le debemos de verdad adorar y glorificar porque es Él quien hace su obra Y en este momento tenemos también la compañía aún a la distancia de nuestro director el Padre Javier que está orando por esta asamblea y suplicando al Señor para que nadie se vaya vacío de este lugar Por eso entonces entonamos este canto gollito para alabar y glorificar al Señor Ojo con la letra del canto es algo que va a tocar nuestro corazón y que si nos quebranta el Señor en esta poderosa noche bendito alabado y glorificado sea su nombre Ojo con la letra del canto no pongas tu amor en nadie más que en Él no pongas tu vida en nadie más que en Él no pongas tu familia No pongas tu trabajo no pongas tu país no pongas tus problemas en nadie más que en Él no pongas en nadie más que en Él todo lo que traemos en el corazón Problemas, 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 dificultades, desempleo, deudas, personas enfermas, todo lo que traigamos en el corazón Entreguémoslo en las manos de Jesús, es más lo colocamos en el corazón de Jesús que es el único dueño y Señor de nuestra vida Y que Él está aquí vivo, presente, resucitado, está en sus corazones Él llegó primero que nosotros, nosotros llegamos un poquito más tardecito pero Él llegó primero que nosotros Por eso este canto es para que cerremos nuestros ojos y físicamente, espiritualmente Miremos a Jesús con los ojos de la fe, con los ojos del alma y que podamos doblegar nuestro corazón ante la presencia del Señor Porque cuando vaciamos, derramamos nuestro corazón ante la presencia de Él y le entregamos todas nuestras preocupaciones Nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestros miedos Cuando le entregamos al Señor todo lo que traemos en el corazón, Él se glorifica con poder Y por eso vamos a entonar este canto y vamos a ver cómo el Señor va quitando esas cargas, esas cadenas, esas ataduras Que traemos quizás de hace bastante rato, pero el Señor en esta poderosa noche tiene un plan y un proyecto de amor Para cada uno de ustedes y por eso a todos nuestros hermanos que a través de YouTube nos están acompañando También allí en sus hogares, allí donde están quizás en su oficina, allí en familia o allí solos El Señor está con cada uno de ustedes, vamos a entonar este canto para alabar y bendecir al Señor Pero también que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores Díselo de corazón, levanta tu voz No pongas tu amor en nadie más que en Él No pongas tu amor en nadie más No pongas tu amor en nadie más No pongas tu amor en nadie más Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener Créelo No pongas tu amor en nadie más No pongas tu amor en nadie más No pongas tu amor en nadie más que en Él Tu vida No pongas tu vida en nadie más que en Él No pongas tu vida en nadie más que en Él No pongas tu vida en nadie más No pongas tu vida en nadie más No pongas tu vida en nadie más que en Él Ve pensando que hay en tu corazón En tu hogar, en tu trabajo, en tu estudio En tu vida laboral, profesional, espiritual Para que el Señor en esta poderosa noche Se glorifique ahí en tu corazón Porque Él está vivo, presente, resucitado Y es a Él a quien le suplicamos Le clamamos, le rogamos Para que Él tome nuestra vida Nuestro hogar, nuestra familia Nuestro país Porque es Él que nos sana De todas esas decepciones, desilusiones De todo aquello que quizás traemos en el corazón Tristeza, angustia, miedo No, colocamos nuestra vida en las manos de Jesús de Nazaret Colocamos nuestro país Nuestra empresa donde trabajamos Colocamos también en las manos del Señor Toda la familia de cada uno de quienes están aquí De quienes nos acompañan a través de YouTube Para pedirle al Señor Esos grandes regalos y bendiciones De sanación, de conversión, de transformación Y por eso alabamos y bendecimos al Señor Porque sólo Él tiene un plan de bendición Y estamos de verdad felices Porque nuestra emisora Minuto de Dios En sus 35 años de vida Precisamente para de hoy en 8 días Aquí en la Plaza de Banderas Nos tiene esa poderosa fiesta con alfareros Para celebrar, adorar, alabar, bendecir y glorificar al Señor Hoy estamos aquí Hoy está nuestra familia a través de YouTube Acompañando Y por eso le estamos cantando al Señor No pongas en nadie más que en Él Tu vida, tu familia Todo lo que hay en tu corazón, en tu vida No pongas en nadie más que en Él Tus planes, tus proyectos No pongas en nadie más que en Él Esa recuperación de tu salud Esa recuperación de ese empleo fijo Estable y bien renumerado Esa restauración de los hijos, del hogar Por eso le cantamos con el corazón No pongas tu fe en nadie más que en Él Díselo con amor, díselo con alegría No pongas tu fe en nadie más que en Él No pongas tu fe en nadie más No pongas tu fe en nadie más No pongas tu fe en nadie más que en Él Amén No pondré mi vida en nadie más No pondré mi vida en nadie más No pondré mi vida en nadie más que en Él No pondré mi amor en nadie más que en Él Así como muchas veces ustedes hacen sus peticiones, súplicas e intenciones Y las colocan en esta canastica para orar por ellas Para ofrecer la Eucaristía, el Santo Rosario Y la oración de intercesión por todas esas súplicas y peticiones Eso le estamos cantando al Señor No pongas tu vida en nadie más que en Él Y a Él le presentamos sus vidas que son ustedes y todos nuestros hermanos Que nos acompañan a través de YouTube No pondré mi vida en nadie más que en Él No pondré mi vida en nadie más que en Él Le damos un fuerte aplauso al Señor y ese grito de júbilo para el Señor Bendito, alabado, exaltado y glorificado Esta es tu comunidad, este es tu pueblo, esta es tu asamblea Que te alaba, te exalta, te bendice, te glorifica Aleluya, alabanzas, oh sana, oh sana, oh santo glorioso Alábale, alábale con las palmas, alábale con tu voz Adórale con el corazón, bendito, alabado, exaltado y glorificado Porque nos tienes aquí con vida, alabado, alabado y glorificado Te entregamos Señor y Dios nuestro querido país Colombia Levántalo en victoria, levántalo en poder Tócalo, conviértelo y transformalo Señor Aquí estás Señor, cada uno de estos hombres y mujeres Mis hermanos que han venido Señor a estar contigo Bendito eres, recibe la oración, la alabanza que elevamos en este momento para ti Bendito sea Dios, nuestras palmas en gratitud Señor Porque nos has permitido Señor y Dios Aplaudir en alabanza, en oración Bendito, bendito, adorado, alabado, exaltado Honor y gloria, poder y majestad para ti Señor Bendito y alabado, bendito y glorificado Poderoso eres Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos Honor y gloria a ti Señor, bendito por siempre Gracias Señor, bendito eres Señor Bueno, queridos hermanos que hermoso que nos podamos saludar el uno al otro Muchas veces no nos conocemos, no nos sabemos el nombre Venimos cada ocho días y nos sentamos Pero no nos conocemos con el hermano o hermana que tenemos a nuestro lado Qué lindo, quienes vienen hoy por primera vez Levante la mano, quien viene hoy por primera vez Bueno, todos ya están aquí de fijo en la comunidad Bendito sea Dios Pues vamos a tomar la palabra del Señor Y vamos a ir orando también, entregarle al Señor Todas aquellas peticiones por la salud, por el trabajo, por el área económica de cada uno Porque sabemos que cada uno trae diferentes problemas Pero ante la presencia del Señor, Él es el que se glorifica con poder Entonces tenemos un tema para hoy Nadie que no seas tú o Cristo O sea, por eso el canto que estábamos entonando No pongas tu vida en nadie más que en Él Si yo pidiera testimonios aquí de quienes están acá Pues de verdad que cada uno tiene un testimonio muy grande y poderoso De lo que Dios ha hecho en sus vidas, con sus vidas y en sus familias En su trabajo, en su estudio Yo sé que la mayoría de peticiones que ustedes le han confiado al Señor Él ya les ha dado una respuesta ¿O no? Amén Es que es así porque yo lo creo Porque el Señor en su infinita bondad y misericordia, en su generosidad es poderoso Por eso yo quiero también compartirles brevemente Que cuando no estaba en el camino del Señor Pues de verdad que era otra vida En amargura, en soledad, en tristeza Y sin motivo alguno Sino simplemente porque decía un refrán por ahí de mi abuela Es que yo soy así y a mí nadie me cambia Y mentiras El Señor se le mete a uno al rancho Como decimos en el campo Y vaya a ver que Él pone orden, paz, equilibrio y armonía En cada corazón, en cada hogar Si está uno enfermo lo va restaurando Lo va fortaleciendo Lo va sanando y lo va liberando Si hay problemas en el hogar Cuando oramos El Señor se glorifica y va sanando Tanto al esposo como a la esposa Como a los hijos en el tiempo En la gracia, en la voluntad de Él Si hay la necesidad de un empleo De pagar algo Pues el Señor también se va derramando Con bondad Así que entonces de verdad Que esto es algo grandioso Y la invitación para que si hoy estamos aquí Con alguna decepción o desilusión Con nuestro país o con alguien o por algo No guardemos eso Vamos a sacar y vamos a entregarle al Señor Todo eso Porque el Señor no quiere que estemos tristes Cabizbajos, abatidos, afligidos Sino que estemos contentos Alegres, felices En el Señor Por eso entonces El tema Nadie que no seas tú O Cristo Y quiero invitarlos Para tomar un texto Que sé que ustedes conocen Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 20 Versículos 29 al 34 Es un texto que nos llena de amor De alegría y de esperanza Dice Jesús sana a los ciegos Y nosotros venimos con muchas situaciones difíciles De enfermedades O hay enfermos en nuestro hogar Pero aquí vamos a ver qué acontece Cuando uno pone su confianza en el Señor El texto es San Mateo El Evangelio de San Mateo Capítulo 20 Versículo 29 Al final Al salir ellos de Jericó Mucha gente siguió a Jesús Dos ciegos que estaban sentados junto al camino Al oír que pasaba Gritaron Señor, hijo de David Ten compasión de nosotros La gente los reprendía Para que se callaran Pero ellos gritaban más todavía Señor, hijo de David Ten compasión de nosotros Entonces Jesús se detuvo Llamó a los ciegos Y les preguntó ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron Señor, que recobremos la vista Jesús tuvo compasión de ellos Y les tocó los ojos En el mismo momento Los ciegos recobraron la vista Y siguieron a Jesús Palabra del Señor Podemos encontrar y hacernos Una reflexión cada uno ¿Cómo venimos hoy aquí? De verdad que si ya conocemos al Señor No debe haber en nuestro corazón Ninguna clase de tristeza Sino todo lo contrario Alegría para alabar y bendecir al Señor Aún en medio de los problemas Estos dos ciegos Como no se podían hacer ver Se hicieron oír Y los dos se pusieron de acuerdo No gritó primero el uno y el otro O el uno sáneme a mí Y el otro callado No, ambos tomaron la decisión Pero qué hermoso Porque dice que estaban sentados Junto al camino Al oír que Jesús pasaba Gritaron Y nosotros aquí también Le gritamos al Señor O allí en la casa Cuando estamos solos Desesperados en algo Y el Señor nos escucha Así que entonces Estos dos hombres Se pusieron de acuerdo Y también el Señor Les tuvo una compasión Y una misericordia impresionante Porque ellos suplicaron Gritaron Señor, hijo de David Ten compasión de nosotros Ten compasión de nosotros Qué texto tan hermoso Y luego dice La gente los reprendía Para que se callaran Pero ellos gritaban más todavía Señor, hijo de David Ten compasión de nosotros ¿Qué le podemos gritar en esta noche Al Señor en plena fe, confianza y fidelidad? Señor, ten compasión de nosotros Ten compasión de nosotros Ten compasión de mi familia Ten compasión de mi empresa Donde trabajo Ten compasión de mí Estoy desempleado No sé cuál sea la petición La súplica De cada uno de ustedes Pero yo estoy segura Que el Señor Ya escuchó Lo que su corazón Le dijo al Señor Y es verdad Porque así como estos hombres Gritaban más todavía Señor, hijo de David Ten compasión de nosotros Entonces Jesús se detuvo Llamó a los ciegos Y les preguntó A nosotros también el Señor Pasa por cada una de las sillas Donde cada uno estamos O allí De los que están En el canal de televisión De YouTube Y que nos están acompañando Porque el Señor pasa Pero también nos pregunta En esta noche ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le hemos cantado No pongas tu amor En nadie más que en Él No pongas tu esposo Tu esposa Tus hijos Tu estudio Tu trabajo Tus problemas Tus dificultades Tu enfermedad Tus éxitos Tus planes Tus proyectos En nadie más que en Él De verdad que es algo Maravilloso Como el Señor Nos pregunta ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron Señor Que recobremos la vista ¿Qué queremos recobrar en esta noche? La paz El gozo La salud La alegría La estabilidad En el hogar En la salud En el estudio No sé ¿Qué quiera usted recobrar En esta noche? La fe La esperanza La alegría Yo no sé Si hay miedo Si hay angustia Cada uno Traemos un problema Una dificultad Pero cuando la entregamos Al Señor Y le gritamos Señor Hijo de David Ten compasión De nosotros Por eso Él Nos hace la pregunta También Porque Él está vivo Presente Resucitado Porque su palabra Es camino Verdad y vida Y porque La palabra Da vida Tiene vida Es vida Es aquí entonces Donde el Señor Nos pregunta También a nosotros Como lo hizo Con estos ciegos ¿Qué quieren Que haga por ustedes? Ellos le contestaron Señor Que recobremos La vista ¿Qué quiere usted recobrar? ¿Su área económica? ¿Su salud? ¿Qué quiere recobrar? El hijo que se fue Y no ha vuelto a saber ¿Qué quiere recobrar? ¿Su empresa? ¿Qué quiere recobrar? ¿La paz en su corazón? La salud La felicidad El gozo En Cristo Por Cristo Y para Cristo Que recobremos La vista Jesús Tuvo compasión De ellos Y les tocó Los ojos En el mismo momento Los ciegos Recobraron La vista Y siguieron A Jesús ¿A quién siguieron? Entonces Cada uno De nosotros También Al recobrar Tantas cosas Que le hemos pedido Y le seguiremos Suplicando al Señor Porque cada día Vienen nuevas situaciones ¿Qué hermoso es? Al sentir La presencia Del Señor En nuestro corazón Como aquellos Dos hombres Que estaban Prácticamente Tirados Postrados A la orilla Del camino ¿Dónde estaba Cada uno De nosotros? ¿Dónde estábamos? Cuando Escuchamos Que el Señor Iba pasando Quizás Alguien nos dijo Deje de sufrir Pare de sufrir Como decían Por ahí Camine a la oración Camine al minuto De Dios Que van a dictar Un seminario De vida Van a dictar Una conferencia Hay una vigilia Hay un ayuno Hay una eucaristía Y nosotros Corrimos Estábamos También Quizás Postrados Allí En una lujosa Mansión Pero sin fe Sin amor Sin esperanza Y quizás Con el corazón Destruido Por eso Entonces El Señor En esta poderosa Noche También Así como Ha sanado A estos dos ciegos También Nos sana A nosotros Esas dudas Esos miedos Esas angustias Que muchas veces Tenemos diariamente Muchas veces De verdad Que aún Nos desvelamos Pensando Otras veces Orando Otras veces Por alguna enfermedad O porque hay alguien Enfermo En el hogar O está hospitalizado O porque hay alguien Desempleado Pero cuando Oramos De verdad El Señor Nos escucha En el tiempo De él Y él cumple Su santa Y divina voluntad Por eso Entonces Estos dos hombres Se pusieron De acuerdo Para pedirle Al Señor Y ambos Recobraron La vista Y al recobrar La vista Se pusieron En pie Y siguieron A Jesús Por eso Si el Señor Nos sana Nos libera Y va tocando Y convirtiendo Nuestro corazón Con gozo Con amor Y con alegría Venimos a esta Poderosa asamblea Vamos a la Santa Eucaristía Oramos en familia Oramos en la En la casa Oramos Donde estemos Así sea Pequeña la oración Pero lo hacemos Con el corazón Lleno de esperanza Porque el Señor Viene A sanar Todo Lo que hay En nuestra vida Porque el Señor Es salud Es vida Y es bendición Y él es el único Dueño y Señor De nuestra vida Entonces Por eso Cuando colocamos De verdad Nuestra mirada En él Nuestra vida En él Pues él Se glorifica Con poder Así que entonces Los dos ciegos Recobran la vista Es Jesús es el único Que sana Libera Consuela Él anuncia Amor Solidaridad Servicio Y entrega A los demás Por eso Él se detiene Llama a los ciegos Y les pregunta ¿Qué quieren Que haga por ustedes? Porque miren Que Los que estaban Cerca de ellos Los querían Callar Que no gritaran Más Que no suplicaran Más En mi casa También Cuando inicié Este camino Del Señor Ay deje de rezar Deje de no sé qué Deje de decirse más Y resulta Que yo Me quedaba callada No decía nada Porque pues Me aconsejó Mi director espiritual Si la regañan No diga nada Cállese Y espere Que el Señor Se glorifique Con poder Y esa es la gloria Que he visto En mi hogar En mi vida Personal Porque en verdad Que el Señor Viene Y nos pregunta También En esta poderosa Noche ¿Qué quieren Que haga Por ustedes? ¿Qué quieren? Cada uno Pídale al Señor Yo no sé ¿Qué quiere usted Que el Señor haga? Piense ¿Qué le quiere Pedir al Señor En esta poderosa Noche? Pídale con fe Pídale con confianza Ponga su mirada Y su vida Totalmente En las manos De Jesús De Nazaret Porque Él Le va a responder Con amor Por eso El Señor Te pregunta En esta noche Y nos pregunta A todos ¿Qué quieren Que haga Por ustedes? Estos hombres Recobraron La vista ¿Usted ¿Qué quiere Recobrar? ¿Su hogar? ¿Su familia? ¿Su vida? ¿Su salud? ¿Qué quiere Recobrar? ¿Su área Económica Que la tiene Vuelta a nada? ¿Qué quiere Recobrar? Pídale al Señor De verdad Que hasta ahora No le hemos Pedido Nada Le hemos pedido Cositas Pequeñas Pidámosle En grande Y con alegría Poniendo siempre Nuestra mirada Nuestra fe Y nuestra confianza En el Señor Jesús Y que así como Estos dos ciegos Se pusieron De acuerdo Y tan pronto Escucharon Que Jesús Pasaba Gritaron Señor Hijo de David Ten compasión De nosotros Qué hermoso Texto Jesús Tuvo compasión De ellos Y les tocó Los ojos En el mismo Momento Los ciegos Recobraron La vista Y siguieron A Jesús Por eso Si el Señor Nos ha invitado Cada ocho días A la Eucaristía O vamos Diariamente Qué maravilloso Es Poderle decir Gracias Señor Porque tú Has restaurado En mí La fe La esperanza El amor Por ti Jesús Eucaristía Gracias Porque ya no Tengo ídolos Gracias Porque ya no Hay en mí El miedo Gracias Señor Porque tú Me estás sanando Y me estás liberando Gracias Señor Porque veo Que mi cuerpo Ha recibido sanación Gracias Señor Porque veo Tu amor Y tu fortaleza En mi hogar En mi familia Que podamos De verdad En un solo corazón Cada uno En la petición En la súplica Que traiga Pedirle al Señor No sé Qué le quiera pedir Al Señor El Señor El Señor Nos pregunta Qué quieren Que haga Por ustedes Así que no podemos Decir No es que yo oro Y oro Y oro Pero el Señor No me escucha Mentiras Estos dos hombres No estaban orando Estaban postrados A la orilla Del camino Y tan pronto Y tan pronto Escucharon Que pasaba Jesús Ya habían oído Algo de él Y entonces Es ahí Cuando ellos Se ponen De acuerdo Y ambos Ambros Claman A la vez Se ponen De acuerdo Miren Cómo es El poder De la oración Qué oración Tan poderosa Que ellos Gritaron Imploraron Y suplicaron Señor Hijo de David Ten compasión De nosotros Yo creo Que se demoraron Un minuto En esa oración Y nosotros Aquí nos demoramos Una hora Hora y media Cómo será El Señor Derramando Sus bendiciones En cada uno De ustedes Quizás en medio Del sueño El cansancio Porque sé Que vienen De muchas veces De lugares Lejos La incomodidad En el transporte O en el automóvil Venir y sentarse Pues no es fácil Pero el Señor Es el que Llega Y los recibe En la puerta Es el Señor El que sana Es el Señor El que libera Y en esta noche Aprovechemos El tiempo Para entregarle Esa petición Esa súplica Que quiere Que el Señor Le dé En esta noche También Hay otro texto Que nos lleva Precisamente Porque el tema Nadie Que no seas tú Cristo Muchas veces Ponemos nuestra Confianza En nuestra vida En personas Momentos Lugares Y muchas veces Salimos decepcionados Desinflados Como decimos Por ahí Y no obtenemos De verdad La paz En el corazón Cuando colocamos Nuestra vida Totalmente En las manos De Jesús De Nazaret Nuestra vida Cobra sentido Por eso Entonces Quiero invitarlos Y no olviden Que quieren Que haga Por ustedes Y ellos Dijeron Que recobremos La vista Así que usted Dígale al Señor Que quiere recobrar En su salud En su trabajo En su área económica Afectiva Espiritual Moral Social Política Deportiva No sé Usted que le quiera Pedir al Señor Pues pídale Con el corazón Y pídale Con fe Por eso No pongas Tu vida En nadie Más que en él No pongas Tu empresa Tu hogar No pongas En nadie Más que en él Solamente En Jesús De Nazaret Y de ahí Vamos a ir viendo Ahora En Romanos Capítulo 8 Otro texto Que nos lleva A Darle la gloria Al Señor También Porque él Escucha Nuestro Nuestro Clamor Romanos 8 31 Al 39 Es otro Paso Que nos lleva A revisar Cómo está Nuestra fe Nuestra oración ¿Qué más Podremos Decir Que si Dios Está a nuestro Favor Nadie Podrá Estar Contra Nosotros Si Dios No nos Negó Ni a su Propio Hijo Sino Que lo Entregó A la Muerte Por todos Nosotros Cómo no Habrá De darnos También Junto Con su Hijo Todas Las Cosas ¿Quién Podrá Acusar A los Que Dios Ha Escogido Dios Dios Quien Los Declara Libres De Culpa ¿Quién Podrá Condenarlos? Cristo Jesús Es Quien Murió Todavía Más Quien Resucitó Y está A la Derecha De Dios Rogando Por Nosotros ¿Quién Nos Podrá Separar Del Amor De Cristo? El Sufrimiento O Las Dificultades O La Persecución O El Hambre O La Falta De Ropa O El Peligro O La Muerte Como Dice La Escritura Por Causa Tuya Estamos Siempre Expuestos A La Muerte Nos Tratan Como Ovejas Llevadas Al Matadero Pero En Todo Esto Salimos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Estoy Convencido De Que Nada Podrá Separar Del Amor De Dios Ni La Muerte Ni La Vida Ni Los Ángeles Ni Los Poderes Y Fuerzas Espirituales Ni Lo Presente Ni Lo Futuro Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra De Las Cosas Creadas Por Dios Nada Podrá Separarnos Del Amor Que Dios Nos Ha Mostrado En Cristo Jesús Nuestro Señor Palabra De Dios Tenemos Un Texto Que Nos Lleva También A Ir Descubriendo Más Y Más La Profundidad Del Amor De Dios Y De La Fidelidad De Dios Para Cada Uno De Nosotros Que Más Podremos Decir Dice Pablo Que Más Podremos Decir Que Si Dios Está A Nuestro Favor Nadie Podrá Estar Contra Nosotros ¿Quién Lo Cree? Es Un Texto Para Decirle Gracias Señor Porque Eres Tú Quien Me Cubres Me Proteges Gracias Señor Porque Tú Vienes A Vigilarme Gracias Señor Porque Tú Me Cuidas Porque Tú Me Cubres Y Me Proteges Por eso Pablo Escribe A Los Romanos Hoy Para Nosotros Y Por eso Allí En El Verso 35 Dice ¿Quién Nos Podrá Separar Del Amor De Cristo? El Sufrimiento O Las Dificultades O La Persecución O El Hambre O La Falta De Ropa O El Peligro O La Muerte Miremos La Historia De Vida De Cada Uno De Nosotros Quizás Hemos Sufrido Muchas Veces Desde El Vientre De Mamá Muchos Problemas Dificultades Enfermedades De La Infancia De La Juventud De La Niñez Cirugías Accidentes Cuantas Cosas Muchas Veces Hemos Vivido Pero Aquí Estamos Con Vida Para La Gloria Del Señor Es El Regalo De La Vida Que El Señor Nos Da Y Por eso Pablo Nos Invita Hoy Porque ¿Quién Podrá Acusar A Los Que Dios Ha Escogido Y Ustedes Son Escogidos Por Dios Llamados Por Dios Seducidos Por Dios Elegidos Por Dios Desde El Vientre De Mamá Dios Los Había Escogido A Cada Uno De Ustedes Desde Antes De Ser Formados En El Vientre De Mamá Bendito Sea Dios Por eso Hoy Cuando Nosotros Hemos O Miramos La Historia De Nuestra Vida Y Miramos Las Heridas De Nuestra Historia Que Pesar Si En Algún Momento Intentamos Quitarnos La Vida Porque La Vida No Es Nuestra Le Pertenece Al Señor Por Eso A Él Entregamos Todo Ese Aburrimiento Esa Pereza Cansancio Le Entregamos A Él Todo Aquello Que No Es De Él Que Está En Nuestro Corazón Porque Muchas Veces Así Como Alguien Fuma Y Uno Llega Con La Ropa Oliendo A Cigarrillo Y Dicen Usted Estaba Fumando Y Uno Dice No 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 Yo No Sí Pero Usted Huele A Cigarrillo Entonces Uno Dice No Es Que En La Cafetería O En La Calle Alguien Estaba Fumando Y Yo Pasé Pero No Yo No Estaba Fumando Entonces Es Ahí Donde Muchas Veces Resultamos Contaminados Sin Darnos Cuenta Por eso El Señor Viene A Sanar A Salvar Y A Liberar Porque Muchas Veces En Una Conversación O Muchas Veces En Una Fiesta O Allí En El Night Club Pescamos Lo Que No Debíamos Pescar Y Entonces Ya Hoy En Este Camino Del Señor El Señor Viene Y Derriba Todo Aquello Que No Nos Pertenece Y Es Ahí Donde Cada Uno De Nosotros Podemos Decirle Señor Instala La Tienda De Tu Amor En Mi Corazón Y Que Dicha Porque Usted Entonces Cada Día Que Se Levanta Ora Y Le Dice Gracias Señor Porque Me Das Un Día Más De Vida Y Se Va Su Trabajo entregando Ese Trabajo Esa Nos Aman O En Fin Pero Oramos Por Esas Personas Y Comienza A Sentirse La Paz En El Corazón Porque Porque El Señor Ya No Permite Que Hablemos Mal De Nadie Porque El Señor Ya Nos Toma Y Nos Corrige Nos Educa Y Nos Enseña Y Entonces Entre Más Nos Entramos En La Palabra Del Señor Él Nos Enseña Y Con Su Infinito Amor Nos Cubre Y Nos Protege Por Eso Entonces Este Texto De San Pablo También Nos Lleva A Descubrir Más Y Más Todo Aquello Que Muchas Veces Ignoramos Por Falta De Amor A La Palabra Nada Podrá Separarnos Del Amor Que Dios Nos Ha Mostrado Esto Lo Debemos Grabar En El Corazón Porque Si Él Nos Pregunta En Esta Noche Que Quieren Que Haga Por Ustedes Que Él Grave Su Palabra Amor Y Vida En Nuestro Corazón Que Él Grave En Nuestro Corazón La Grandeza De Su Poder Y Que Cada Uno Reciba Esa Unción Esa Sanación Ese Nuevo De Nuevo Que El Espíritu Santo Quiere Y Tiene Para Cada Uno Por Eso Entonces Ahora En La Oración Cada Uno Le Dos Años Tres Años No Se Pidiéndole Y Usted No Ha Visto La Gloria Pues El Señor Nos Pregunta En Esta Noche Pídale Pídale De Verdad Que De De Ellos Soy Testigo Cuando Puse Mi Fe Y Mi Confianza En El Señor Ya He Dado Ese Testimonio Pero De Verdad Que Me Me Da Mucha Alegría En El Señor Porque Yo Quería Ir A Señor De La Noche A La Mañana Me Me Lleva A México Allá En México Me Regala Otro Viaje A Israel Y Estando Allá En Israel Me Regala Otro Para Volver Nuevamente A Israel Y Yo Le Decía Señor Gracias Por Tu Gran Misericordia Porque Salir Sin Una Moneda De Apeso En El Bolsillo Es Algo Que De Verdad Solamente Lo Hace El Señor Confianza Está Puesta En Él Porque Yo Le Digo Señor Vamos A Tal Parte Vamos A Tal Misión Vamos A Tal Pueblo Vamos A Tal Lugar Vamos Señor Y Muchas Veces Les Cuento Aquí Y A Nuestros Hermanos Que Nos Están Viendo Por Televisión En YouTube Que Muchas Veces Yo Le Digo Señor Ahí Se Transmilenio Va Tan Lleno Esperemos Otro Y Que Vaya Un Puestico Para Los Dos En Plena Confianza Y Fidelidad Cuando Involucramos Al Señor En Nuestra Vida El Señor Se Complace Y Yo Le Digo Y Lo Invito A Él A Todas Partes Porque Sin Él Yo No Sé Hacer Nada Sin Él No Puedo Hacer Nada Entonces Le Digo Señor Vamos A Orar Por Alguien Vamos Señor A Tal Empresa Vamos Señor A Tal Departamento Vamos Señor A Tal Parte Y Yo Siento La Presencia Del Señor Siento Su Respaldo Y Muchas Veces Puede Estar Lloviendo Lo Que Sea Y Le Guay Señor Abre Tu Paraguas Divino Para Que No Nos La Vemos Porque Mira Señor Tal Cosa Pero Es En Esa Plena Confianza Porque Yo Amo La Palabra De Dios Porque Fue Un Regalo Que Él Me Dio También Del Amor Por La Palabra Y Entonces Le Digo Señor Dame La Gracia De Realizar Lo Que Tú Quieres Para Esta Familia Para Este Hogar Para Esta Persona Para Este Enfermo Para Este Joven Que Esté Estudiando Para Tal Cosa Y Yo Veo La Gloria De Dios Cuando Ponemos Nuestra Confianza Total En Él De Ahí Entonces Que Vamos A Ir Viendo Cómo San Pablo Le Dice A Los Romanos Pero En Todo Esto Salimos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Vencedor Nunca Pensemos En Una Derrota Porque Con Cristo Somos Más Que Victoriosos Y Luego Dice Estoy Convencido De Que Nada Podrá Separarnos Del Amor De Dios Ni La Muerte Ni Ni Vida Ni Los Ángeles Ni Los Poderes Y Fuerzas Espirituales Ni Lo Presente Ni Lo Futuro Miren Entonces Cuando Tenemos Nuestra Vida Totalmente En En Las En Es 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 Ahí Donde El Señor Nos Sana Y Nos Libera Nos Quita Los Miedos Los Agüeros Todas Esas Creencias Desde Antes De Conocerlo A Él Y Entonces Él Nos Libera Y Nos Da La Gracia De Verdad De Ir De La Mano De Él A Todas Partes Cuando Lo Invitamos Porque De Verdad Que Es Él Quien Cuida Nuestro Sueño Y Eso Nos Lo Dice En El Salmo 120 Que Cuando Miro Las Montañas Me Pregunto De Dónde Vendrá Mi Ayuda El Señor Viene Y Nos Socorre Nos Auxilia Y Es Ahí Donde Nosotros Podemos Estar De Verdad Convencidos De Que Nada Podrá Separarnos Del Amor De Dios Ni La Muerte Claro Porque Si El Señor Nos Llama En El Momento Que Nos Llame Y Que Podamos Decirle Jesús Ten Piedad Y Misericordia De Mí Permíteme Contemplar La Luz De Tu Rostro Porque Nadie Es Eterno En El Mundo Ni Teniendo Un Corazón Dice Por Hay Una Canción Entonces Todos A Todos Se Nos Llega El Día La Hora El Momento De Entregarle Cuentas Al Señor Con Que Llegaremos Al Señor Alegría De Oración De Amor De Perdón De Reconciliación Y Luego Dice Ni La Vida Ni Los Ángeles Ni Los Poderes Y Fuerzas Espirituales Ni Lo Presente Ni Lo Futuro Que Muchas Veces De Verdad Lo Lo Tenemos En Nuestro Corazón Y Resulta Que Aquí El Señor Dios A Través De Pablo Nos Está Enseñando Corrigiendo Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra De Las Cosas Creadas Por Dios Nada Podrá Separarnos Del Amor Que Dios Nos Ha Mostrado En Cristo Jesús Nuestro Señor Es Aquí De Verdad Donde Debemos Hacer Vida La Palabra Porque Muchas Veces Tenemos Ídolos En Nuestra Casa A veces El Automóvil Bueno Yo No Tengo Pero Los Que Tienen Una Joya La Misma Tarjeta El Celular Una Amistad Hay Cosas Que Nos Agradan Y Nos Volvemos Esclavos De Aquello Pero El Señor Viene Y Nos Corrige Y Nos Enseña A Través De Su Palabra Por Eso Entonces Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna De Las Cosas Creadas Por Dios Hace Unos Días También Alguien Me Pedía Oración Y Me Dijo Que Si Podía Venir Con Sus Perritos Le Dije La Oración Es Para Sus Perritos O Para Usted Pues Yo Pregunté Porque Entonces Me Dijo No Para Mí Pero Es Que Yo No Puedo Dejar A Mis Muñecos Solos En La Casa Le Dije Pues Me Toca Preguntar Porque La Oración Sería En La Capilla Entonces Pues No Sé Si Los Dejen Entrar A La Capilla No Tengo Ni Idea Entonces Al Fin Le Dije Yo A La Señora Pues Oremos Entonces Por El Teléfono Porque Si Usted No Puede Salir Sola Pues Entonces Ahí Está El Complique De Las Cosas Y Oramos Y Le Dije Señor Te Entrego La Vida De Esta Hermana Que Está Enferma Aún De Sus Bronquios Y Sus Pulmones Porque Tengo Entendido Que El Cariño Por Sus Animalitos Ese Pelaje Y Todo Esto No Sé Cómo Se Llame Ha Afectado Sus Bronquios Y Sus Pulmones Es Una Persona Joven Pero Pues Está Su Mirada Puesta En Estos Animales Señor Que Ellos Sean Compañía De Ella Pero No Esclavitud De Ella En Cuanto A Que Ella Los Tiene Como Sus Ídolos Le Dije Señor Sácalos Del Corazón De Esta Hermana Y Que Ella Te De El Primer Lugar En Su Corazón A Ti Porque Qué Pesar Ir A La Santa Eucaristía Pero Afuera Porque Pues No Podí Entrar Con Los Perritos Sino Afuera Cuidando Los Perros En La Puerta A La Iglesia Entonces Al Orar Ella Se Quebrantó Y Doy El Testimonio Sé Que Nos Puede Estar Escuchando Por Youtube Pero Es La Verdad ¿Por Qué? Porque De Verdad Que Cuando Vamos A La Santa Eucaristía Vamos A Celebrar La Resurrección Del Señor Y Esta Señora O Señorita Se Quebrantó El Señor Y Le Dije Mi Amor Esos Perritos Son Un Regalo Porque Es Naturaleza Creada Por Dios Pero Su Merced Está Poniendo Su Mirada En Esos Animales Más No En Dios El Señor La Fue Sanando De Verdad Que Él A veces Sana De Un Momento A Otro Y Luego Ella Me Dice Me Tengo Que Confesar Y Pedirle Perdón A Dios Porque De Verdad Que Yo No Soy Capaz O No Era Capaz De Dejar Estos Perritos Solos En El Apartamento Para Ir A La Santa Eucaristía Deje Lo Mejor Que Se Ha Perdido Porque La Santa Eucaristía Es Sanación Es La Mayor Oración Y Y Yo Yo Sé Que El Señor Hizo Su Obra Y Le Dije No Es Que Deje De Quererlos Pero No Los Tenga Como Un Ídolo Sino Una Compañía Pero Ahí Vemos Entonces Que Si Somos Esclavos De Algo O De Alguien Por Eso Ahora En La Oración Entréguen Al Señor Aquello De Lo Que Usted Se Sienta Como Esclavo O Esclava Porque Otra Persona También Dentro De La Oración De Intercesión Se Le Comenzó A Caer El Cabello No Sé Cuál Sería El Motivo Y El Doctor Le Dijo Que Era Mejor Que Se Mandara Cortar El Cabello Porque Estaba Muy Largo Y Que Eso Podría Causar También Un Estrago En Su Cabellera Y Ella Dijo No 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 Yo No Me Mandó Cortar Mi Cabello No 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 Y El Cabello Pues Caía Sobre La Cadera Hasta Que Se Le Fue Cayendo Y De Verdad Que Le Tocó Mandarse Cortar El Cabello Y También Recurrió A La Oración Recurrió Al Sacramento De La Confesión Le Pidió Perdón Al Señor En Un Examen De Verdad De Vida De Conciencia Y El Sacerdote Oró Por Ella Luego Vino Aquí Nuevamente Oramos Oró Otro Sacerdote Y Hoy Está Feliz Dichosa Viene Aquí Semanalmente También Al Minuto De Dios Y Dice Que Ella No Tiene Cómo Agradecerle Al Señor Por Esa Salud Que Le Ha Dado También Porque Pues A Través Del Sistema Nervioso Se Estaba Cayendo El Cabello Vemos Entonces Cuando Muchas Veces Somos Esclavos De Algo Porque Ella Para Ella Su Cabellera Era Lo Más Mejor Dicho El Número Uno Y El Señor Pues De Verdad Que No Estaba En La Presencia De Ella Según Ella Y Ahí Nos Damos Cuenta Cómo El Señor Se Glorifica Y Va Sanando De Esclavitudes Cuáles Son Nuestras Esclavitudes Cuáles Son Nuestras Dependencias Nuestros Vicios Para Entregarle Al Señor Para Que Él Se Glorifique Porque El Tema Para Esta Noche Nadie Que No Seas Tú O Cristo Y De Ahí Vamos A Ir Viendo Cómo El Señor Nos Va Tocando Y Transformando Y Pasamos Brevemente A Gálatas Capítulo Gálatas 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 Capítulo 2 Versículo 20 Gálatas 2 Versículo 20 Que También Don Pablito Nos hace Un Nos Entrega Una Historia De Amor Precioso Con Cristo He Sido Crucificado Y Ya No Soy Yo Quien Vive Sino Que Es Cristo Quien Vive En Mi Y La Vida Que Ahora Vivo En El Cuerpo La Vivo Por Mi Fe En El Hijo De Dios Que Me Amó Y Se Entregó A La Muerte Por Mi Otro Texto De La Sagrada Escritura Que Nos Lleva No A Saber Que Está Aquí No A Saber Lo De Memoria Sino Hacerlo Vida Para Poder Decir Como Lo Dice Pablo Y Vivirlo En Nuestro Propio Corazón En Nuestra Propia Vida Con Cristo He Sido Crucificado Que Hermoso Con Cristo He Sido Crucificado Y Ya No Soy Yo Quien Vive Sino Que Es Cristo Quien Vive En Mi Que Bello Que Usted Que Pasa Y Comulga Que Usted Que Ora El Santo Rosario Usted Que Se Sabe La Palabra De Dios Que La Proclama Que La Lee Usted 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 Servidor Usted Que Es Papá Mamá Hermano Hijo En El Estado Civil En Que Este Usted También Pueda Decir Como Lo Dijo Pablo Pero Sintiéndolo En El Corazón Viviéndolo Con Fe Con Cristo He Sido Crucificado Y Ya No Soy Yo Quien Vive Sino Que Es Cristo Quien Vive En Mi Y Eso Nos Da Poder Porque La Palabra De Cristo Y Su Nombre Tienen Poder Para Sanar Para Salvar Y Liberarnos Así Que Entonces Dice Y Ya No Soy Yo Quien Vive Sino Que Es Cristo Quien Vive En Mi Y La Vida Que Ahora Vivo En El Cuerpo La Vivo Por Mi Fe En El Hijo De Dios Que Me Amó Y Se Entregó A La Muerte Por Mi Por Eso Cuando Miramos La Cruz Y La Observamos Sin Cristo Es Porque Él No Está Ahí Está Vivo Presente Resucitado En El Corazón De Cada Uno De Ustedes Ahí Yo Puedo Adorar Al Al Señor Que Está En Sus Corazones Y No Pueden Decir Lo Contrario Porque Fueron Bautizados Confirmados Hicieron Su Primera Comunión Otros Tienen El Van Y Comulgan Diariamente En La Santa Eucaristía Que Regalo Que Bendición Que Maravilla Lo Que Dios Hace En Cada Uno De Ustedes De Ahí Entonces Que Por Eso Pablito Dice Por Y La Y La Vida Que Ahora Vivo En El Cuerpo La Vivo Por Mi Fe En El Hijo De Dios Que Me Amó Y Se Entregó A La Muerte Por Mi Es Una Mamá O Yo No Sé Entre Amigos Como Era Pero Una Mamá Ve Que Le Van A Golpear A Su Hijo Y Se Para De Medio Y Tranca La La Situación Y Han Pasado Casos Como El Señor Dio Su Vida Por Amor A Cada Uno De Nosotros Que Hermoso Poderle Decir Gracias Señor Porque Tú Me Compraste Con El Poder De Tu Sangre Preciosa En El Madero De La Cruz Gracias Porque Tu Sangre Poderosa La Que Derramaste En El Madero De La Cruz Desde El Camino Del Calvario Cuando Fuiste Latigado Esa Sangre Me Limpia Me Purifica Me Renueva Me Restaura Gracias Señor Porque Es Tu Sangre Poderosa La Que Sana Y Libera De Mi Pecado Porque Es Tu Sangre Sanadora Salvadora Y Liberadora La Que Limpia Y Purifica Mi Vida Mi Familia Por eso Ustedes Habrán Visto Como Por Colombia Se Hizo Y Se Sigue Haciendo La Oración Por La Paz De Colombia Por La Conversión De Colombia De De Entonces Que Cuántos Rosarios Diarios Cuántas Eucaristías Cuánto Ayuno Y Vigilia Por Nuestro Querido País Por La Paz De Colombia De Ahí Entonces Que Haya Subido Quien Haya Subido Que Tenemos Que Hacer Seguir Orando Por La Paz La Conversión Y La Transformación De Colombia No Podemos Dejar De Orar No Podemos Sumirnos En La Tristeza En El Llanto En El Dolor O En Esa Agonía Porque Que Nos Podrá Separar Del Amor De Dios De Ahí Entonces Que Tenemos Que Valientes Guerreros En Oración Seguir Orando Por Nuestro País El Único Autosuficiente Es Dios Por Eso Entonces Mis Hermanos Absolutamente Nada Nos Puede Separar Del Amor De Dios No Te Dejes Vencer Por El Mal Al Contrario Vence El Mal Haciendo El Bien De De Ahí Quiero Invitarlos Para Que Cada Uno De Nosotros También Le Demos La Gloria Al Señor Y Vamos A Ir Culminando Y Que Podamos Decirle Mi Vida Es Cristo Solamente Tú O Cristo Fui Hecho Por Él En Él Está Mi Felicidad Dios Me Ha Amado Desde Siempre Y Para Siempre Por Eso Revístanse Del Poder De Dios De La Gloria De Dios Es Bien Hermoso Y Maravilloso Cuando Entregamos Al Señor Como Nos Lo Dice También Su Palabra Por Tanto Hermanos Ahora Podemos Entrar Sin Ningún Temor En El Santuario Por Medio De La Sangre De Jesucristo Siguiendo El Camino Nuevo El Camino De Vida Que Él Nos Abrió A Través Del Velo Es A Través De Su Cuerpo Jesús Es Nuestro Gran Sacerdote Que Está Al Frente De La Casa De Dios Por Eso Debemos Acercarnos A Dios Con Corazón Sincero Y Con Una Fe Completamente Segura Limpios Nuestros Corazones De Mala Conciencia Lavados Nuestros Cuerpos Con Agua Pura Mantengámonos Firme Sin Dudar En La Esperanza De La Fe Que Profesamos Porque Dios Cumplirá La Promesa Que Nos Ha Hecho Busquemos La Manera De Ayudarnos Unos A Otros A Tener Más Amor Y Hacer El Bien No Dejemos De Asistir A Nuestras Reuniones Como Hacen Algunos Sino Démonos Ánimos Unos A Otros Y Tanto Más Cuanto Que Vemos Que El Día Del Señor Se Acerca Oramos Suplicamos Al Señor Para Que Él Nos De La Gracia De Verdad De Amar La Palabra De Dios De Amar Nuestra Reunión De Oración Y Por Eso Cuando Conozcamos Mejor A Dios Podremos Discernir Con Certeza Su Buena Aceptable Perfecta Y Buena Voluntad Pablo Nos Invita A Ponernos Las Armas De Dios Para Llevar Una Vida Santa Por Eso Dentro De El Texto De La Sagrada Escritura Podemos Ir Descubriendo Todo Lo Que El Señor Está Haciendo Por Nosotros Y Que Él Quiere Levantarnos En Fe En Victoria Sanados Tocados Y Transformados Por Él Por Eso Entonces Quiero Invitarlos A Que Nos Pongamos En Pie Y Vamos A Recibir Del Señor Ese Amor Divino Que Él Quiere Y Tiene Para Nosotros Tal Como Pablo Nos Invita Así Que Manténganse Firmes Revestidos De La Verdad Protegidos De La Rectitud Estén Siempre Listos Para Salir Anunciar El Mensaje De La Paz Sobre Todo Que Su Fe Sea El Escudo Que Los Libre De Las Flechas Encendidas Del Maligno Que La Salvación Sea El Casco Que Proteja Su Cabeza Y Que La Palabra De Dios Sea La Espada Que Les Da El Espíritu Santo No Dejen Ustedes De Orar Rueguen Y Pidan A Dios Siempre Guiados Por El Espíritu Manténganse alerta Sin Desanimarse Y Oren Por Todo El Pueblo De Dios Y Por Eso Le Pedimos Al Señor Que Nos Conceda En Esta Poderosa Noche La Verdad Que Tomemos La Verdad Como Cinturón La Rectitud Como Coraza Esa Coraza Protectora El Anuncio Del Evangelio Como Calzado Firme La Fe Como Escudo La Salvación Como Casco Que Podamos Cada Uno De Nosotros Armarnos Con Las Armas De Dios Y La Palabra De Dios Como Espada Con Que Te Vas Armar Tú Para Vivir En Paz Cuál Es Tu Arma Más Fuerte En La Colección De Las Armas De Dios Es Aquí Donde Cada Uno De Nosotros Podemos En Esta Noche Poner Nuestra Mirada En El Señor Y Decirle Gracias Señor Nadie Que No Seas Tú Nadie Que No Seas Tú Divino Amor De Los Amores Porque Tú Eres El Rey El Poderoso El Santo De Israel Y Tú Nos Preguntas En Esta Noche Que Quieren Que Haga Por Ustedes Y Nosotros Señor Queremos Recobrar La Paz En El Corazón Queremos Recobrar La Felicidad Queremos Recobrar Señor La Esperanza Queremos Recobrar Señor En Ti La Fe Queremos Señor Aprender Que Tu Palabra Es Camino Verdad Y Vida Y Los Invito A Cada Uno Para Que Cierre Sus Ojos Visualice A Jesús Frente A Cada Uno De Ustedes Igual A Quienes Nos Están Viendo Allí Por La Canal De Televisión De Youtube Cierra Tus Ojos Un Momento Si Lo Puedes Hacer Visualiza A Jesús Que Va Pasando Frente A Ti Y Él Te Pregunta Como Lo Hizo Con Aquellos Ciegos Del Evangelio Que Quieren Que Haga Por Ustedes Que Quiere Usted Recobrar Su Hogar Que Quiere Usted Recobrar Su Salud Que Quiere Usted Recobrar Su Área Económica Que Quiere Usted Recobrar Su Área Espiritual Que Quiere Usted Recobrar Quizás Está Decepcionado Desilusionado Venimos Quizás De Unas Elecciones Donde No Fue De Nuestro Agrado Que Pasó Le Entregamos Al Señor Todo Eso Para Que El Señor Se Glorifique Con Poder Y Alabamos Bendecimos Y Glorificamos Al Señor Por Nuestro País Y Lo Hacemos Porque Somos Cristianos Católicos Y Porque Ya No Vivimos Nosotros Sino Es Cristo Quien Vive En Nosotros Y Por Eso Recibimos Y Aceptamos A Nuestro Querido País Lo Alabamos Al Señor Porque Solo Él Puede Cambiar Y Transformar Nuestra Vida Nuestro Hogar Por Eso El Señor Te Pregunta Nuevamente Nos Pregunta A Todos Que Quieren Que Haga Por Ustedes Que Quiere Usted Recobrar La Paciencia Que Quiere Usted Recobrar La Amistad Con Alguien Que Quiere Usted Recobrar El Amor Por La Palabra El Amor Por Los Sacramentos Que Quiere Usted Recobrar Que Ha Perdido Presente Le Al Señor Abra Sus Manos En Ese Plan De Recibir El Señor Pasa Por Cada Uno De Nosotros En Esta Gloriosa Y Poderosa Noche En Este Momento De Oración Donde Es El Señor Quien Viene A Tomar Todo Lo Que Usted Le Está Presentando Quizás Usted Está Aquí Con Su Esposa Con Su Novia Con Su Hijo Con Su Hija O Está Solo Sola De Familia Pero Estamos Como Comunidad Como Asamblea Y Le Presentamos Al Señor Esa Petición Que Hay En Tu Corazón Bendito Alabado Exaltado Y Glorificado Sea Señor Pase Nazareno En Esta Asamblea Pase En Cada Hogar Donde Nos Están Viendo A Través De Youtube Y Toca Corazones Sana Corazones Tú Conoces Señor Que Hay Muchísimas Personas Que Te Están Implorando Por Su Empleo Fijo Te Están Suplicando Por La Salud De Esas Personas Que Tienen Esa Cirugía Para Mañana La Tuvieron Hoy Están Allí Delicados Hospitalizados Oh Señor Aquí Estamos Necesitados De Ti Y Queremos Recobrar Señor La Salud El Tiempo Que Hemos Perdido Queremos Recobrar El Amor A Tu Palabra Queremos Recobrar Señor Esos Dones O Carismas Que Hemos Dejado Apagar Porque No Hemos Sido Capaces De Orar No Hemos Sido Capaces De Servirte Mi Señor Aquí Estamos En Esta Gloriosa Noche Para Suplicarte Para Rogar Señor Oh Jesús Amado Que Maravilloso Momento El Que Tú Nos Permites Donde Tú Pasas Por Cada Uno De Estos Hermanos Y Hermanas Y Recibes Esa Petición Que Quieren Recobrar Entréguele Al Señor Saque De Tu Corazón Y Ponlo En Tu Mano Y Ponlo En Las Manos Del Señor Que Él Pasa Por Cada Uno De Ustedes En Este Momento Recibiendo Lo Que Usted Le Entrega Y Por Eso Le Entregamos Estas Peticiones Que Ya Fueron Escritas Y Que Están Aquí En Esta Cajita Las Entregamos En Las Manos Del Señor Que No Se Haga Nuestra Voluntad Sino La De Él Porque Él Nos Pregunta Nuevamente Que Quieren Que Haga Por Ustedes Gracias Señor Por Ese Derroche De Amor Gracias Señor Porque La Fuerza La Unción De Tu Espíritu Santo Que En Este Momento Está Ungiendo Y Haciendo Nuevo De Nuevo Gracias Señor Espíritu Santo Bendito Alabado Exaltado Y Glorificado Sea Señor Por Este Momento Donde Tú Estás Liberando Gracias Amado Jesús Bendito Y Alabado Porque Tú Vienes A Sanar De Cadenas Y Ataduras Esos Vicios Que Muchas Veses Teníamos Y Tú Los Estás Liberando Gracias Señor Bendito Sea Dios Alabado Y Glorificado Sea Tu Santo Y Poderoso Nombre Gracias Señor Porque Te Estábamos Cantando No Pongas Tu Vida En Nadie Más Que En Él No Pongas Tu Fe En Nadie Más Que En Él No Pongas Tu Familia En Nadie Más Que En Él No Pongas A Colombia En Nadie Más Que En Él Por eso Señor En Esta Gloriosa Y Poderosa Noche Señor Y Dios Clamamos Que Queremos Recobrar La Paz Que Queremos Recobrar La Humildad Que Queremos Recobrar La Fidelidad Que Queremos Recobrar El Amor A Tu Palabra Que Queremos Recobrar El Amor A Eucaristía Que Queremos Recobrar El Amor A Nuestro País Que Queremos Recobrar El Amor A Nuestra Santa Madre Iglesia Por Eso Señor Infinitas Gracias Por Estos 35 Años De Nuestra Bendita Emisora Minuto De Dios Que Nos Ha Enseñado A Amarte A Servirte A Glorificarte Y Hoy Estamos Aquí Señor En Esta Poderosa Noche De Oración Y De La Palabra Y Queremos Señor Hacer Entrega Donación De Nuestra Vida En Nuestras Familias Y Por Eso Reclamamos A Colombia Y La Guardamos En Tu Corazón Divino Bendito Alabado Y Glorificado Sea Señor Gloria Para Ti Nadie Que No Seas Tú Amado Señor Por Eso Señor Haz Tu Entrada Triunfal En Cada Uno De Nuestros Hogares Aquí Representados En Todos Aquellos Hermanos Que A Través De Youtube Nos Están Acompañando Y Viendo En Diferentes Lugares De Colombia Y Del Mundo Entra Señor Entra Señor Y Toma Posesión De Cada Hogar De Cada Lugar Para Que Tú Reines Para Que Tú Señor Y Dios Nos Guardes En Tu Corazón Oh Jesucristo Sumo Y Eterno Sacerdote Que Lo Celebramos Mañana Y El Viernes Día Del Sagrado Corazón De Jesús Donde Colombia Un Día Fue Consagrada A Ti Allí Desde El Voto Nacional Por Eso Señor En Esta Noche Consagramos Nuestra Vida En Tu Corazón Amado Jesús Consagramos Nuestra Emisora Nuestra Comunidad Eudes Consagramos Nuestra Vida Nuestro Trabajo Consagramos Señor Y Dios Este País En Tu Corazón Divino Para Que Tú Toques Y Conviertas Y Transformes Cada Corazón Bendito Alabado Y Glorificado Sea Señor Paseate Nazareno En Este Lugar Tú Estás Pasando Por Cada Una De Mis Hermanas Y Hermanos Pon Tu Mano Sanadora Salvadora Y Liberadora Cada Uno Te Está Haciendo Una Petición Una Súplica Super Especial Señor Concédele Señor Ese Deseo Que Cada Uno De Ellos Te Pide Porque Es Para Honra Y Gloria De Tu Nombre Bendito Adorado Alabado Y Glorificado O Sana O Sana O Santo O Glorioso O Poderoso Eres Señor Bendito Sea Dios Alabado Y Glorificado Sea Señor Dios Todopoderoso Alábale Y Bendícele Exáltale Y Glorifícale Y Dale La Honra La Gloria El Poder Y La Majestad Al Señor Bendito Sea Dios Alabado Sea Señor Porque Tú Has Venido A Rescatarnos Has Venido A Sanarnos Has Venido Señor A Liberarnos Y Por Eso Señor Infinitas Gracias Bendito Sea Dios Llena Señor Espíritu Santo Con Tu Amor El Corazón De Esta Asamblea Llena Señor El Corazón Con Tu Gloria Con Tu Poder Corónalos Con Tu Gloria Corónalos Con Ellos Hermanos Que A Través De El Canal De Televisión A Través De Youtube Nos Están Acompañando Entra Señor Toca Sana Lava Limpia Purifica Renueva Restaura Toca Convierte Y Transforma Cada Corazón Cada Vida Paseate Señor Paseate En Cada Lugar Para Que Colombia Señor Y Dios Levante Su Corazón Hacia Ti Por Eso Señor Llénanos De Ese Consuelo Divino Viene Solamente De Ti Graba Tu Palabra Amor Y Paz En Estos Corazones Señor Abrázalos Consciéntelos Tómalos Tócalos Úngelos Bendícelos Y Haz Esa Sanación Física Esa Sanación Espiritual Y Recibe Señor Esa Súplica Esa Petición Que Ellos Te Entregan Porque Así Como Tú Señor Y Dios Le Preguntaste Aquellos Dos Hombres Que Quieren Que Haga Por Ustedes Y Ellos Dijeron Queremos Recobrar La Vista Yo No Sé Que Quería Cada Uno De Estos Hermanos Y Nuestros Ollentes Para Que Tú Llenes Los Colmes Con Tu Gracia Con Tu Favor Con Tu Poder Con Tu Bendición Bendito Alabado Y Glorificado Sea Señor Toda La Honra La Gloria El Poder Y La Majestad Para Ti Bendito Eres Señor Quien Vive A Su Nombre Bueno Un fuerte Aplauso Para El Rey De Reyes Y Señor De Señores Bendito Alabado Y Glorificado Estas Palmas Son Para Ti Es Nuestro Amor Señor Que Lo Manifestamos A Través De Estas Palmas Bendito Alabado Y Glorificado Derrama Tu Paz En Estos Corazones Llénalos Llénalos Con Tu Amor Tú Que Eres La Paz Derrama La Paz En Estos Corazones Bendito Y Adorado Alabado Exaltado Y Glorificado Sea Señor Gloria A Ti Amén Amén Y Amén Bueno Queridos Hermanos Vamos A Orar Por La Ofrenda Vamos A Darle La Gloria Al Señor A Través De Nuestra Pequeña Ofrenda Y Le Decimos Al Señor Gracias Porque Es Él Quien Nos Socorre Para Colaborar A Nuestra Emisora Minuto De Dios Y Recuerden Que Tenemos El Próximo Miércoles De Hoy En Ocho Días No La La Gran Fiesta Con Alfareros Aquí En La Plaza De Banderas Entrada Libre Para Que Usted Venga Con Todos Los Que Quiera Porque Eso Va Estar Poderoso Grandioso Y Maravilloso Ya Ahora Vendrá Camilo Hacernos La Cordial Invitación Oramos Por La Ofrenda Desde La Palabra De Dios A Través Del Eclesiástico 35 7 Al 10 Honra Al Señor Con Generosidad No Seas Tacaño Cuando Ofrezcan Los Primeros Frutos Siempre Que Ofrezcas Algo Pon Buena Cara Y Da Los Diezmos Con Alegría Da Al Altísimo Como Él Te Ha Dado A Ti Con Generosidad De Acuerdo Con Tus Capacidades Porque Dios Sabe Premiar Y Te Pagará Siete Vezes Más Palabra De Dios Bueno Bendito Alabado Y Glorificado Sea Señor A Través De Esta Tu Santa Y Poderosa Palabra Oh Dios Te Entrego Esta Asamblea Para Que Tu Señor Que Conoces Cada Corazón Cada Vida Señor Tú Les Bendigas Su Hogar Su Alacena Que Tú Bendigas Señor Y Dios Todas Aquellas Necesidades Que Ellos Tienen A Nivel Económico Tú Que Eres El Dueño Del Oro Y De La Plata Señor Tú Conoces Cómo Ha Llegado Cada Corazón Aquí Por eso Señor Derrama Tu Amor Derrama Tus Bendiciones Derrama Señor Esa Prosperidad Económica En Ellos Derrama Señor Todo Ese Regalo De Bendiciones Por eso Señor Queremos Clamar Que Tú Que Conoces Cada Corazón Sabes Que Puede Dar Cada Uno Y Aquel Que No Tiene Absolutamente Nada Señor Llénalo Con Tu Gloria También Llénalo Con Tu Bendición Porque Él Te Da La Oración Por eso Señor Gracias Gracias Por esta Ofrenda Que Tú Señor Y Dios Les Permites A Cada Uno De Estos Hermanos Diezmos O Todo Lo Que Ellos Traen Para Su Emisora Minuto De Dios Por eso Señor Guárdalos Cubre Los Protege Los Multiplícale Señor Porque Tu Palabra Señor Y Dios Que Es Camino Verdad Y Vida Nos Dices Que Dios Sabe Premiar Y Les Pagará Siete Veces Más Sabemos Señor Que Tú Eres Rico En Bondad En Generosidad En Amor En Perdón Y Por eso Señor Abre Tu Mano Colmada De Bendiciones Sobre Cada Uno De Estos Mis Hermanos Gracias Señor Amén Amén Y Amén Amén